Saludos mi gente, espero que se encuentren muy pero que muy bien, hoy vamos a un mall que es bien conocido por todo Puerto Rico, un mall que es bien atractivo para todos los turistas que vienen aquí a la isla, hoy estamos en Plaza Las Americanas, así que miren este vídeo hasta el último y seguimos. Para llegar a Plaza Las Americanas en San Juan Puerto Rico puedes utilizar transporte público, taxi o tu propio vehículo, la plaza está ubicada en la avenida Franklin Delano Roosevelt, facilitando el acceso desde diversas áreas de la ciudad. Bueno algo positivo que podemos ver aquí en Plaza de las Américas es el estacionamiento, de hecho tiene aquí un nivel verdad multinivel de estacionamiento o multipiso mejor dicho, así es que aquí vamos a estar viendo lo que es esta área por fuera pero también vamos a entrar adentro para que ustedes puedan aprovechar de este vídeo, así que nos vamos por la parte del frente, caminaremos algo y por ahí vamos a enseñarles lo bueno y lo bonito de este lugar. bueno y aquí entonces vamos a hacer entrada lo que es el mall más grande que dicen también que es de más grande de Latinoamérica pero del Caribe bueno este es un lugar muy concurrido de hecho ya estamos llegando en época navideña así que van a ver adornos de navidad en este lugar porque siempre lo adornan aquí están ya están poniendo o ya pusieron un árbol grande aquí de navidad me imagino que entonces después de noche eso estará iluminado así es que aquí el área de los taxis y vale parking también y también hay mucho lugar donde uno sentarse cheese cake factory para los que les gustan y entre otros negocios de comida que van a encontrar aquí en este lugar entonces plaza las americas entre las ofertas de plaza las américa están las compras una amplia variedad de tiendas de ropa y accesorios gastronomía diversos restaurantes y opciones de comida rápida entretenimiento cine y eventos culturales y servicios bancos farmacia y oficina de pasaportes entonces estamos viendo lo que son las tiendas de aquí de de plaza las américa o plaza siempre hacen verdad exhibiciones de autos de carro en este querido bonito debe ser el precio miren este otro un porche y como vamos a aprovechar a caminar a hacer un poco de ejercicio también vamos a disfrutar verdad de los adornos navideños de plaza que todavía verdad lo están arreglando ya estamos prácticamente casi en la época navideña y por eso es que están adornando este lugar miren qué lindo ahí pues me imagino que será donde se sienta el gordo de barba blanca llamado o que le dicen santa claus yo no creo en él pero mucha gente creen en eso y aquí encontrarás de todo tienda de tenis tienda de ropa marcas conocidas bueno telefonía energía solar aquí encuentra de todo hasta las compañías de seguro mmm y no es que esté dando promoción porque yo no me van a dar nada por esto pero es para que ustedes vean verdad muchas tiendas muchas tiendas de ropa también verdad para en ser para la casa como aire acondicionado muchas cosas que ver aquí en este lugar de hecho se camina voy a caminar por los tres niveles porque este lugar son de tres niveles así que seguimos grabando por ahí y ustedes que aprovechen en verdad estos visuales y para los que no sepan esta marca de tiendas si os en puerto rico pues se ha ido en quiebra mayormente aquí vemos un parque de niños con la que pueden traer a los niños aquí para el disfrute y quiero comentarles algo decirse en puerto rico pues muchas tiendas han cerrado yo creo que de las pocas que quedan y cuidado si la única es a 15 años de plaza las américas bueno y aquí hay de todo como dije ahorita hay oficina postal también tiene su banco o sea que si tú vienes sin dinero y tiene cuenta de banco puede venir por aquí está ese banco popular también está afectan oriental y creo que algunos otros así que acá tiene de todo así que lo que tú tienes que llegar aquí a plaza y olvídate que vas a disfrutar durante el resto del día bueno había puesto la aplicación ron running es una aplicación para medir la distancia que uno camina y aparentemente no había muy buena señal así es que tuve que ponerlo de nuevo pero ya había caminado un poquito pero nada vamos a ver que seguimos viendo ya pronto estaremos subiendo el nivel segundo segundo nivel que se vaya 1 kilómetro duración 24 minutos ritmo bueno mi gente la realidad es que si vengo a sacar tienda por tienda se me van a ensorrar así que por eso es que salgo algunas tomas y luego sigo verla compartiendo otros lugares y yo pienso subir al segundo nivel pero mejor por las escaleras para hacer ejercicio el segundo nivel entonces 35 minutos, 1 segundo Ritmo, 10 minutos, 46 segundos por kilómetro Y aquí estamos en el área de los cines y también, ¿verdad? Mantecadito Así que, el que quiera ver Moana 2, por ahí viene de camino Y camino al tercer nivel, el área de los restaurantes y negocios de comida Bueno, mi gente Ahora estoy en el tercer nivel, el área de estacionamientos Voy a cruzar hacia otro lado del edificio Ya que, pues, como les dije a ustedes, estoy haciendo ejercicio Así que para aprovechar y llegar a los 5K Vamos a caminar por esta área Y aquí en esta área tenemos la placita en plaza donde venden cosas de aquí del país Y familia, no puede quedar atrás el área de diversiones, área de juegos Así es que aquí tenemos, ¿verdad? Aquí en plaza, un área de máquinas electrónicas para el disfrute de los jóvenes, adolescentes y los niños Y también a los adultos, porque hay muchos adultos que les gusta eso Y ahora bajé al primer nivel para completar los 5 kilómetros Y así cumplir con la meta de los 5 kilómetros aquí en plaza Así que bajé al primer nivel para proseguir a la meta Y así cumplir con la meta de los niños Bueno, familia, ya logramos hacer los 5 kilómetros De hecho, un poquito más Recorriendo lo que son los 3 niveles de plaza Las Américas Ya ustedes vieron, ¿verdad? Hay muchas tiendas ahí para todo gusto Así es que espero que haya disfrutado este video ¡Hasta lo último! Y ahora, el mensaje final El Salmo 10, versículo 16 menciona Jehová es rey eternamente y para siempre A donde vayas hoy, no olvides quién tiene el poder No olvides que eres súbdito del rey de reyes Que gobierna en base de amor y la gracia Y también recuerda que estás de paso en este mundo Porque vas rumbo al reino que nunca se acabará Allá nos vemos ¡Que viva el rey! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!